Bueno, estimados, déjenme contarles una historia. Hace unos días recibí una carta, una notificación del cementerio de acá, de Chacarita. Lo que decía es que tengo que disponer de los restos de mi abuela, que lleva en tierra ya 20 años. Para los que más o menos no saben, yo tampoco sabía, es así. Si usted tiene un familiar acá, si lo ponen en tumba común en tierra, o sea que no es nicho, tiene un periodo de 10 años y después de eso se puede elegir renovar. En este caso, mi madre había renovado por 10 años más y ya se transcurrieron 20 años de la desaparición de mi abuela. Así que, que bueno, lo invitan a uno a disponer de esos restos. Y ya les digo cuáles son las opciones. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Recibí esto. Sí, las chicas te van a atender. Sí, recibí esto. Le tienen que dar turno para levantar la sepultura. ¿Qué significa? Que hay que exhumarlo de la tierra. Ahora cuando se reina con la señora, mi compañero ya le da turno para levantar. Si quiere hacerse cargo, quiere recuperar esos restos, ponerlo en algún nicho, hacer la cremación. Y la cremación a mí me dice que como que es obligatoria, ¿no? No, se pueden poner los restos en un nicho, o llevarlo a otro cementerio, o algún nicho que tenga. No se puede ampliar la estadía, por así decirlo. Está fuera renovado. Ah, ya fue renovado. No sé, tendría que hablarlo ahí, ya con mis compañeros. Bueno, acá estamos en un nicho, con los chicos de tierra. Esteba, el, bueno, ahí hablo. Está el día 21 de 10. Está que siempre abrían un... Sí, eso es muchísimo. Sí. Esto es porque se va a hacer exhumación en la zona. Sí, toda la sección 3 se está exhumando, se está solicitando lo que es la sepultura. Ya hace, bueno, se llamó en 2002. Sí. 20 años. Claro, ya llevamos casi 20 años. Este está el nombre de Manuel Blanco. Sí, soy yo. Bueno. Vos todavía no sé qué quisieras hacer con los restos, porque ya casi estamos cerquita de la fecha. ¿Cuáles son las alternativas? La alternativa que tenés es hacer cremación de los restos. Sí. Hacé que dice acá, por favor, que esté con gente. Hacé cremación de los restos. Sí. Si no, un nicho de restos. Si no, un nicho de restos. Un nicho de cenizas. O si no, los arios generales. No, bueno. El nicho de restos... O cremación. Eso me estás diciendo vos. Claro, si no, a los arios generales, ¿sí? ¿Que los arios generales qué significa? Que tiran los huesos a la mierda, básicamente. O sea, sí. A los arios, sí. Esto es cualquier cosa. Estamos tocando un tema delicado y están ahí a los gritos. Bueno. ¿Esto tiene un costo? Lo que es la exhumación, no el costo, sería posterior. Si es una cremación, son 1.700 pesos. Que se ganaría en débito o crédito. Y arreglaba un nicho... Perdoná mi falta de conocimiento. Exhumación, ¿a qué se llama? A lo que se llama sacarlo de lo que se hace, ¿sí? Se saca de la tierra, que serían restos. Sí, sí. Y eso es exhumación. Se saca del cajón. Sí, pasa que cuando ya está en tierra, el cajón se integra. Sí, se grasa. Solamente los huesitos. Entonces, ahí, esos huesitos, cuando se salen de la sepultura, se ponen en bolsa, con el nombre, la ubicación y demás. Y ahí, bueno, se decide si hacer cremación o pasarlos a una burna de restos. Y la cremación, o sea, ¿eso qué se hace delante del responsable? No, no, o sea, cuando se hace, bueno, se saca de la sepultura, se expuma. Ahí no hace falta que vos veas. Si vos querés ver, que se termine y que no. Acá ya, como decías, lo vas a parar que ya está reducido. O sea, con solamente los huesitos. Y vos no vas a manipular nada, o sea, no es que vas a estar cogiendo los huesos ni nada. Se lo hace todo el personal municipal, el estimado. Sí, sí, eso sí, supongo que es así. Y con respecto a la cremación, honestamente, o sea, ¿cómo se hace? ¿Uno también ve el trámite de que lo incineran o...? No, ahí no. Ahí lo que tiene el crematorio son como diferentes bocas. Sí. Ahí se ponen los restos y los restos estaba bastante más ligero el trámite. O sea, en un día se puede tener todo. ¿Y yo cómo sé? ¿Lo que me cregan es el polvo de mi abuela o el polvo cualquiera? No, eso es la creer en... O sea, es... Bueno, sí. Sí, yo creo que lo más prudente es la cremación y yo después decido qué hacer con las cenizas, ¿no? Claro, las cenizas son el precio de tránsito. Después puede ser lo que vos... Ese precio que vos me dijiste, ¿qué incluye? ¿Incluye una urna o algo? No, es una bolsita de tela. ¿Cómo es? Si vos querés una urna, tendrás que poner una urnita por acá alrededor del cementerio o preguntar si acá en el dispositivo de restos venden, ¿sí? Cuando retirás. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer de todos modos es derivarte a la oficina de cremaciones a que vos consultes ahí los requisitos. Sí. Si te piden algo y no lo tienen, no se podría cremar. ¿Qué vínculo tenías con...? Con mi abuela. Con mi abuela. Bueno, te tenías que preguntar a ver qué son los papeles que te piden ahí. ¡Oh! Me mandaba conseguir papeles de mi abuela hasta el momento. ¿Dice la... ¿Dónde se liberó? ¿Dice? ¿Quién le mandó el... ¿Cómo así? ¿El emitió? ¿Qué dice? La abuela. Está hecho a mano, sí, pero es la boleta de la... ¿Sí? ¿Y el emitió? ¿Qué dice? ¿Qué nombre dice? ¿Quién? ¿Está bien? ¿Abajo a la izquierda de la mano? Así que con esto te vas a la oficina de cremaciones. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Ya se van con la lata? ¿Ya que están acá? Gracias. Ya estoy, ¿eh? Hola. Hola. Sí, de la oficina 8. Venés para los requisitos de cremación. Tomás tiempo en esa chivita que ya te hago pasar. Acá y no estoy... Donde está toda la gente sentada. Gracias. 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 300 chicos. Se están intimando, claro que se te copia aquí para acá. Chao, suerte. Perdón, tengo una inquietud. Me dijeron que acá podía gestionar una partida de nacimiento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Porque para hoy no le dijeron nada. Claro. Sí, eso sabía. 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 Bueno, ya vieron lo que fue eso, ahora estoy volviendo a la oficina 8 porque la única persona en actitud de servicio ahí era la que la recepcionista y y ahora voy a preguntar cuánto tiempo cuánto tiempo tengo para reunir la documentación sin que sin que decían qué hacer con los restos de mi abuela, así que vamos a preguntar de nuevo, quién sabe tenga la extraña suerte de que me atiendan bien. Ya, bueno, consultita yo soy el que recién andó fui y me dijeron que no está nacido, tengo que presentar algo firme, yo le dije a ese me dijeron que eso no sirve, te daré una boleta de luz, primero que conseguí por lo menos la libreta de nacimiento de mi madre, que estoy viviendo en mi abuela, ok traté de sacarla ahí pero no, hay que ver si no soy en Ciudad no sé cuánto así que más o menos orientativo, cuánto tiempo tengo para reunir esto, ir a hacerlo y volver yo te aconsejo yo te aconsejaría que saques un turno para hacer el observador de la tierra y que tengas un limpio en un nicho en restos si y que conciera los papeles porque conciera los papeles y sacalo en restos en un nicho y ahí que más así que da tiempo porque si ahora vos esperás y te lo tenías sacando tu limpia se va a recorrir a este aviso si la soledad sería si podés sacamos un turno ahora ya hace un nicho un tiempito bueno, vamos la semana que viene es un podrido y bueno las alternativas que a uno le dan son la cremación para lo cual hay que acreditar algún parentesco después está la exhumación de los restos y los ponen en un nicho de restos y la tercera opción es que nadie reclame ni nada entonces el osario general le llaman que no es nada más ni nada menos que una montaña de huesos donde tiran a todos los los que nadie reclama por ellos así que bueno yo voy a voy a optar por la opción que sería el nicho de restos este bueno ya ya se hizo lo que sería la exhumación comento que es muy duro el trabajo que hace esta esta gente acá que trabaja en las sepulturas tienen que desenterrar con pala un esfuerzo físico muy grande y después ya yo pensaba que una vez que se desenterraba estaba el cajón y se abría los restos pero no el cajón se desintegra totalmente y nada más queda esa bolsa de tela que hay al interior que la cortan con una tijera y examinan lo que quedó de los restos y lo tienen que hacer a mano así no es un trabajo para cualquiera andar realizando restos putrefactos y esta gente lo hace así como bien digo que hay gente que está ahí tomando mate y rascándose las bolas hay que destacar el trabajo de 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 estas personas que les toca hacer la peor parte porque no es un trabajo nada agradable ni grato así que bueno dicho esto bueno finalmente completé los trámites ahora me voy a dirigir nuevamente a la oficina 8 nada aboné un un importe de 1800 anual que prácticamente no es no es caro para nada me mandaron a una oficina donde estuve esperando para que después me avisen que en realidad me habían informado mal que no se cobra más por caja sino que hay unas terminales de autoservicio todo así bueno este fue el final del periplo si a alguien le toca tener que hacer esto les sugiero que se venga con buen calzado mentalizado para caminar porque más o menos si hago un itinerario de cómo es la cosa primero recibís la carta te presentás acá vas a ir a la oficina 8 después de la oficina 8 vas a ir a la oficina administrativa después vas a volver a la oficina 8 donde te van a dar un turno después volvés para ese turno vas a ir de nuevo a la oficina 8 después te van a mandar a la oficina administrativa después te van a mandar de nuevo a la oficina 8 después vas a ir a donde está la sepultura presencial y esperar media hora para que levanten los restos después vas a volver a la oficina 8 después vas a ir a la oficina administrativa después vas a volver a la oficina 8 después vas a ir al depósito después del depósito vas a ir a la galería donde finalmente van a poner en un nicho los restos de tu familiar o ser querido así que así las reflexiones que bueno nada prácticamente es es un acto emotivo porque porque no queda nada de los restos de una persona lo que alguna vez fuimos se convierte en en resto de de materia ósea mezclado con tierra que prácticamente da lo mismo que sea los retos verdaderos o o cualquier material orgánico con tierra que haya ahí porque creo que después de presentear eso se termina todo el misticismo y por ejemplo mi abuela era más o menos la depositaba el nicho en una bolsa que pesaría tres kilos más o menos así que bueno mentalícense de que la vida es esto y nada más así que bueno pero bueno ahora voy a ver si desayuno algo porque llegué a las 8 de la mañana y son las 10 y media así que bueno gracias por por ver este video y bueno voy a tratar de estar subiendo un material un poco menos sensible más más alegre en las próximas entregas o menos solemne así que bueno soy Nahuel Blanco y suba y muchas gracias